Triste, 3218, LM Record, 2023 Desearás haberte ido cuando todo esté perdido Perdido entre la vida sin recordar los sentidos Al no tener la dicha del haberlo corregido Ya te veré en capilla confesando lo vivido Somos buenos o malos dependiendo quien nos vea Buenos pa' nuestra sangre, malos pa' quien nos patea Perdido en la parcela, bendito en la favela Mamita sin delito, la calle aquí no se la Ando siempre bien, perdido en la CT Buscándome la vida que un día me juré Como ve, como ve, ando siempre por el oro Y aunque esté más hundido de problemas yo no corro Bendito entre maldito, la vida así desea Que siga con los gritos soportando la marea No fijo ser bonito pa' que la gente me crea Tengo cola que me pisen y aún así no me batean Quiero todo, quiero todo Me juzgaron como cobre, resulte ser oro No me apunte que lo ignoro Si buscan que lo sé tú que basta darles con el codo No soy santo, estoy bendito, metido entre delitos Las calles me mataron y en el micro resucita No soy santo, estoy bendito, metido entre delitos Las calles me mataron y en el micro resucita Mi mente conmociona porque soy buena persona La bala no detona si el gatillo no se acciona Mi música es la clona vendida entre la zona Y los locos de la esquina quienes siempre me ovacionan Solo Dios sabe juzgarme, él me escuchó cuando lloré Pidiéndole perdón por las veces que robé Sé que el tiempo ya pasó y nunca más lo he vuelto a hacer Pero el lienzo me marcó y nadie más lo va a entender Dos caras en la moneda y con filo brilla todo No tire tanta mierda que se mezcla con el lodo La humildad lo es todo, póngalo en su cabeza Nunca falta comida cuando buen santo le reza Tengo tiempo pa' todo pero nunca pa' pereza Peleando codo a codo puse santos de cabeza Yo no quiero más oro si no hay platos en la mesa Que me juzguen por todo, yo siempre ando por la presa La envidia ha matado a muchos, yo los escucho Están fuera de la vida, sabes, por la que lucho El tiempo y la rutina se acabaron su cartucho Por eso es que mala mía mami, yo sigo fusion Tengo un problema en la mente, siento que a mí me traiciona la gente Por eso es que sigo tendido, vendido en un mundo de falsos creyentes Para mi mente, que no son fuertes, quieren tumbarme, que ni lo intente Vendido en un mundo maldito donde la atracción y el delito es latente Arrepiéntete Cuando me mientas entre dientes Arrepiéntete Cuando juzgues lo que no entiendes Arrepiéntete 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 Somos buenos o malos dependiendo quien nos vea Buenos pa' nuestra sangre, malos pa' quien nos patea Perdido en la parcela, bendito en la favela Mamita sin delito, la calle aquí nos cela